En 2016 fue mi última temporada como ciclista profesional. Tras 20 años y una dilatada carrera encima de una bicicleta de montaña, ganando mi primer campeonato del mundo en 1996, allá lejos, lejos, y cerrando el círculo en el 2016, 20 años después, pues ahora me dedico más a carreras mucho más relajadas, como puede ser la Asturias Bike Race, la Cataluña Bike Race, la Rioja Bike Race o la Andalucía, pues quieras que no, hago carreras relajadas, entre comillas, porque no dejan de ser competición de alto nivel, pero ya no hago el campeonato del mundo, la Copa del Mundo, ni los Juegos Olímpicos, y ahora interactúo más con el ciclismo más terrenal, el ciclismo ese de glamour y portadas. Son carreras premium, bien asistidas, bien organizadas, con circuitos muy bien escogidos, con entornos, con un atractivo, no solo el competitivo, sino con un valor añadido a cada circuito, pues eso hace que, como bien dices, Bike Race sea un sello de calidad ya a nivel nacional y ya a nivel internacional, ya se empieza a conocer mucho las Bike Race que se hacen en España, no solo la orografía, sino también la climatología, Asturias cambia mucho, al estar cerca del mar, pues hay un clima muy cambiante, aunque el corredor lo agradece también, a veces cuando vas con el termostato a tope, pues que venga un poco de lluvia, también hace que baje el termostato, pero este año, el año pasado fue el inicio de la Asturias Bike Race con un gran éxito y este año seguro que se repetirá a más a más, este año hay grandes novedades, como puede ser el formato UCI, que el año pasado ya lo era, y este año el formato UCI impuesto por la Unión Ciclista Internacional de cuatro días, pues hace que se alargue un poquito más a la carrera en cuatro días, o cuatro carreras, digamos, pero no por ello el ciclista o el participante va a tener que sacrificar más días de fiesta en casa, sino que se va a hacer una etapa muy cortita, el primer día de 23 kilómetros, el segundo día son 57 kilómetros, la etapa reina, la etapa maratón son 66 kilómetros, los tres primeros días se realizan en etapa circular en Tineo, y el cuarto y último día va a ser un poco como llegar a París para los ciclistas del Tour de Francia, no chancellise.